Que empiece ya todo lo nuevo de FIFA 19 Voy a hacer Varios vídeos en el día de hoy, así que si no estáis suscrito Suscríbete ahora mismo Y activa la campanita sobre todo, activa la campanita Gameplay, nuevo modo de juego Nuevos iconos, de todo hoy en el canal Así que si no estáis Suscritos o no estáis activando la campanita Rápido, suscríbete, activa la campanita, deja like Comparte el vídeo con todos vuestros amigos Para que todo el mundo vea todo lo nuevo de FIFA 19 Vamos con ello Nuevo gameplay de FIFA 19 Este ya es a una Calidad espectacular Ahí tenemos el gameplay de FIFA 19 Partido Vale, se nota ya diferente Esto ya es una versión muy avanzada Ojo, vaya amago Vaya recorte que ha hecho ahí, os habéis fijado Básicamente, eso es lo que estoy diciendo Vale, aquí vamos Mira eso, mira ese equipo Me envíenme, envíenme Ojo Uy, qué recorte, eh Vamos a ver Están jugando PSG contra Juventus Ya está ahí Viceno Ronaldo en la Juventus, eh Ahí está el aterocentro Iba cuadrado ¿Se ha hecho ahí un recorte? ¿Qué flipas? Ojo Nuevo movimiento también ahí Uy, que pase Nada, portero Nada, portero Se lo van otra vez Mano, hombre Mano, podríamos tener dos gols ya Este sí que es de gameplay Gameplay oficial Que ha sacado ya A ver, esto ya lo está enseñando a todo el mundo Así que es gameplay Gameplay oficial Los pases Parecen diferentes, eh Joder, no Me gustaría que lo pusiesen todo el rato En pasta de completa Pero no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Lo van cambiando poco a poco Recordar lo de 50 contra 50 En plan, los balones divididos Que ahora, pues, es mucho más realista Concentro Mata cabeza Nada, nada Corta, eh Joder Iba la Gol 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 Sigue el dab Sigue igual el dab La celebración Vemos las caras Vibala Cristiano Ronaldo No es muy, muy, muy Diferente las caras Los gráficos A FIFA 18 Perdón Ahí va La animación de tiro Es algo diferente ¿Por qué te he disparado, bro? ¿Por qué te he disparado? ¿Quién te disparado? Si miras a la izquierda Hay un... Sí, un par de X Eso significa que hemos perdido a la mano Así que ellos han perdido a la izquierda Espero que no... Ok, no tomemos a Ronaldo Ahí vamos Nos hemos perdido a la izquierda A la izquierda A ver el balón Buen pase Pero... La defensa... Habéis visto ahí Cómo ha metido bien el cuerpo Metiendo el brazo A cortar A cortar Ojo A ver, Greciano Uh ¿Qué centro? ¡Uy! Uy, 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 uy Esa tijereta, tú ¡Esa tijereta, tú! ¡Aquí sepa, finis! ¡Finis! ¡Finis! Oh, he... No, cortó La defensa bastante... La veo bastante bien A ver, ellos saben jugar Y defienden bien, obviamente Pero claro También hay que saber hacerlo También hay que saber hacerlo Pero la veo... Buena, buena Me está gustando este gameplay Buen, buen, buen Bueno Lo recuerdo Y lo recuerdo Lo recuerdo Eso es un bueblo ahí Right ahí Me voy a poner el pato de completa, por favor. Lo que pasa, el hueco lo cobre muy muy bien. Parece un juego mucho más lento. Me va cuadrado. Uy, uy, uy. Entonces hace una picadita. Los corners siguen exactamente igual. Uy, no sabe... El PSG estaba frujito. Sí, en realidad estamos en el PSG. Y aún estamos en el dominio. Es decir, Zueh piqued el PSG. Es decir, no podemos conseguir la bola a ellos. Esa es una excusa, excusas ya. Esa es una excusa. Ahí va Mbappé. Vamos a ir a FIFA 19, tío. Tengo una gana de probarlo. ¿Centro? Uy. Uy, qué bola. Ojo a los centros, eh. Ojo a los centros. Y los centros parecen que van a estar un poquito chetaditos, eh. Centro así, no sé, un centro raro. Espero que pierda el Bokker a Neymar o... O... O colazo de cabeza. Mira, Cavani no ha cambiado la cara. No ha costado el pelo largo. O diferente, no sé. Cavani tiene la cara diferente. El pelo sobre todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vaya remate, Dios. No, no. No, no. No, no. Ojo a los centros que parece que van a estar chetaditos, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ojo a Neymar. Ojo, a S-B. Derellelujah. Ojo a S-B. Ojo a S-B. Ojo a S-B. Ojo a S-B. Venga, vuelve, vuelve, vuelve Venga, vuelve a la match, veamos cómo Mira esto Wow, un golpe en el target Pero es 100% 100% 1-1 Vamos a la segunda half Vamos, vamos a la segunda half Vamos a hacerlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora, por ejemplo, ha marcado dos goles y a cada equipo le han quitado un jugador Entonces están jugando diez contra diez Así que cada gol, pues te quitan un jugador cada lo que marques Gol Gol Oh, tengo, 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 no te preocupes Defensa contra las campeoncias ¿Quieres? 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 Voy a salir de él para llegar un poco más wide, pero... ¡Oye! ¡Sendé! Oh, oh, oh! Esto puede ser grande ¿Eso es grande? ¡Eso es grande! 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 ¡Bien, bien! ¿Eso es grande? No, no, no es más rastrear cosas Bueno, bueno, bueno. Sous-si, no vas a ir al medio ¡Eso es grande! 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 con animaciones nuevas, quiero estar atento a ver qué cosas hacen los jugadores, si se nota. ¡Ojo! ¡Uy, al palo! Se ponen chicos justamente en el momento más interesante. En cara de Cavani, la han cambiado, o el pelo, no sé, algo le han hecho raro a Cavani. Por favor, partida completa. No quiero ver a Vapeson, no quiero verlo. Gracias. Ya veis el nuevo saque de puertas. Ahora se ve una cámara diferente. Más arriba y se ve todo el campo y todos los jugadores van a estar posicionados. Se ve mucho más claro. Tienes a Ronaldo. Ahora, vamos a ver si podemos caerlo. ¡Otro gol de cabeza! Ahora gol de córner. Y si ahora le quitan otro jugador, piense confirmará lo que pienso, que con el gol que marca y te quitan a un jugador. Vamos a ver. Otro gol de cabeza. Quisiera, la gente lo estarán chetados. Vamos a ver. No nos gustaría. Si, le han quitado otro jugador. Y cada gol que marque te quitan un jugador, en modo survival. ¿Te quitan el fodor con el que marcas? No, 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 porque le quitaron a Rabiot antes, no a Gabani antes. Si, no, porque le quitan a Rabiot antes, no, porque le han quitado una tarjeta roja. Y la X es el que le han quitado a un jugador. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Te pierdas? Casi, factores. El hombre, tiene un cartón roja. Mirad. Eso es muy malo. Eso es... No se me hagan. ¿Qué? Eso es... Oh, eso es YouTube. Escucha a Ronaldo. Son iguales. Son exactamente iguales que en otros FIFA anteriores. Escucha a Ronaldo. Oh, mira. Han cambiado la manera de cambiar el jugador. Y gol. Hacemos la celebración. Ronaldo, va, va, va. No, ¿dónde está? Oh, no, él va a ir a la corte. Oh, no, 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 no... Tres. Dos. Dos Tres. Wow. Y echan a Dybala. Mira, perdón. Porque hagan marcador un gol y entonces le quitan a otro jugador. ¿Tenemos ocho jugadores? Sí, creo que tenemos ocho jugadores, ¿no? ¿También? ¿También? ¡Ten! Got him, got him. How about we do that? It says the one that just blocked the ball roll, right? Yeah. Don't let him shoot. Don't let him shoot. Yes, shoot, boy. Look at that D. Look at Ronaldo all there by himself. Bro, look at how the pitch feels, man. It's like we have three guys missing. Y'all still can't score. Got him. Here we go. Here we go. Here we go. Yo, who's tripping me? There you go. Oh, I love that. I love that. I love that. Come on, Ronaldo, go. Four minutes left. You can't take it out here. Don't bother. Get her back, get her back. Nah. I love it. All right, I'm going to boot it up. We've got time for one more. Maybe. There really isn't time for one more, though. No, no, you don't. I love it. Go, 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 go. Give it, give it. Give it to go. We're down. Are you going to get it? 50-50 chance. Good, love it. Yeah. Very much right. We're hitting. Get it out. Uy. Have a fall. Have a fall. Was that a fall? How's that a fall? How's that? Why are you stepping on my floor, bro? I'm not sure. I'm trying to cheat. No, I'm trying to cheat. I'm sorry. I'm just trying to cheat. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What are you saying? Get it out. How? 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 ¡Gol! ¡3-3! ¡Joder! Gol de Cavani Cavani lo veo muy raro, tío. Lo veo bastante, bastante raro No me cansaré de decirlo Dios, ¿esto que remate? El primero No te preocupes, no te preocupes. Quiero ver que perdamos ¿Dónde vamos a perder? ¿Dónde vamos a perder? Ah, perdimos la bola ¿Dónde vamos a perder? No, no, no No, 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 no We need to set up our team management, I think So, we lost between So, in extra time, are we still done, man? Yeah, we are, right? Ok, yeah, we need to make some substitutions I would say sub out Pjanich and get a better CDM Pjanich, because he's got a stamina Alright, let's get Marquisio in here Actually, put Barzali at CDM Or Emrechion And then I'm going to put in... Let's go in... And then... Is that it? Yeah We got one more sub, let's make one more sub I'm still a little lightheaded dude Renard right here, for Costa And then put Renaldo Otada Coop? Now, the question is If this does end in a tie Do we want to do golden goal or classic? Golden Alright Let's try classic though Alright I think we're going to do classic Wow I still don't know who you guys... Who'd you guys lose? Uh, Kevani one Kevani? Oh, ok, they have no striker No Neymar and Bobby yet Kevani another Oh, baby Alright, you guys Let's do it Let's go classic Let's go classic Let's go classic Alright, let's get this done Alright, come on What is it? ABA? Yeah, ABA right now Wow Nice Don't... Don't... I'm outside Ojo Go, 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 go Regular shot Regular shot Nooo What are you doing? He pulled it, he pulled it Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Bro, my fingers slipped Faith Nice Get back Colorado Mbappé Oh my god No sport Opa Nice No I'm gonna rip it Nice, nice, nice Alright, chill, 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 chill Cause there's no one out So we got a counter They have 3 players less Oh, I'm sorry I was waiting for that run Oh, I do, bro Bro, our center back is playing like strikers right now, bro That's offside That's it Alright, let's go We still got one man army, Ronaldo Okay Okay Is that Barasagui playing Cam? Oh, yeah Barasagui needs to... Oh, wide, wide I got you 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 Nice Oh, I like it He got back Middle One, two Let me get that in Aw, nice Nice The counterattacks are gonna be insane right now, aren't they? Hold it, hold it, hold it, hold it Nice Here we go Slow Here we go Gotcha I got you, I got you, I got you Counterattack right now, Ronaldo Outside I love it Get in the middle Oh, let's go Oh, that's a good ball Oh, that's a good ball Oh, that's a good ball Finish, finish Oh, no, he missed it Oh, no, he missed it Oh, no, he missed it Oh, my God Oh, man, Ronaldo with the post, bro Oh, this is stressful Oh, this is stressful This is absolutely stressful We look We're unlucky 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 Not like that Not like that Not like that That pressure Ah, I'm so happy I got you I got middle I got middle You know what? I'll give him the mits I actually give him the cross No, not that cross No, not the cross No, not that cross Uuuuh He's absolutely brutal He's fucking brutal Put, did you see Ronaldo? Yeah, I'm gonna send to Ronaldo, honestly That's our best bet But there's like nobody to support it Wow Nice, nice, nice First touch Oh Oh Nice There it is 1-2 There it is, there it is Sway One time, one time I didn't win that He's gonna try that ball, of course I like it Nice People are running out of stamina They're running so much more than they would if there was... Alright, I got you. Just 1-2 though. 1-2. I like it. Over the top. I'm waiting for this guy to run. Oh, I like it. Oh, finish that, finish that. No, Castro! No, 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 no! They're so tired, bro! They're so tired. Oh, man. We can't run now, no. Nice, nice, nice. We can do this, we can do this. Oi, va a passar, va a passar. What a ball. Menos mal, menos mal. A ver si se cuelga en directo. Gol. 122. 4-3. Y como era gol de oro, terminó el partido. Pues este ha sido el gameplay de FIFA 19. Un gameplay ya oficial y que ya se ha enseñado para todo el mundo. y enseñando el nuevo modo survival para los nuevos partidos rápidos. Así que hay nuevas cosas para hacer en los partidos rápidos. No simplemente jugar el partido y ya está. Aquí en este modo survival, cada vez que marca un gol, te quitan un jugador. No sé si hay un máximo de jugadores. Ya lo veremos cuando tengamos el juego. Así que, este ha sido este gameplay de FIFA 19. Y ahora, pues, nuevo vídeo en un ratito. Así que, estad atentos. Suscríbete. Activa la campanita. Rápido. Ahora nos vemos.